Música Elaboramos el chipá El proceso arranca preparando todos los ingredientes sobre la mesa, los pesamos y lo primero que hacemos es romper los huevos. Música En nuestra receta usamos dos tipos de quesos, el primero es el regianito, lo cortamos y después lo rallamos. Música El otro queso que usamos es el tibo, el cual primero lo cortamos y luego lo pasamos por la asobadora para que se rompa y poder mezclarlo mejor. Música Llevamos todo a la máquina, arrancamos por la fécula de mandioca, después los huevos y la leche. Cuando tenemos estos tres ingredientes lo mezclamos muy despacito. Música Después de dos minutos sumamos los quesos y por último la manteca. Incorporamos para que la mezcla sea bien homogénea. Música Sacamos la masa, la ponemos sobre la mesa de trabajo, el panadero las va cortando y va estirándolas para hacer unas tiras que después a su vez las corta para hacer pequeñas piezas de 40 gramos aproximadamente cada una. Música Esas piezas las acomodamos sobre las latas. Música Van al horno, el cual primero programamos, le damos 21 minutos de horno, más o menos en 170, 175 grados. Música Una vez que cumplió el tiempo suena el timbre del horno y el chipá ya está cocinado. Música Es un orgullo para nosotros que todos los días la gente vuelva y nos elija para buscar el chipá, tanto para desayunar o para merendar. Música Música Voy a iniciar una investigación porque acá había 6 chipá y ya hay 5. ¿Qué cosa noble el chipá? Ya hay cosa noble el chipá. ¿Qué cosa noble el chipá? Ya hay 5. Bueno, ¿qué día es el de mayor venta? Del padre y la madre. Con provecho. Chipá, así se hace. No quedó ninguno, chicos. Perdón. Música 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 Música